Pacientes con discapacidad motriz de hospitales del Seguro Social e Issste se encuentran en riesgo de sufrir algún tipo de accidente vial debido a la falta de señalamientos, rampas y demás acondicionamientos en el equipamiento urbano que deberían de existir en las inmediaciones de estos centros hospitalarios para obligar a los automovilistas a reducir la velocidad o ceder el paso. De esta forma el hospital del Issste ubicado en la colonia Las Palmas es uno de los nosocomios con esta problemática y basta ver ahí un lapso de tiempo como en sus inmediaciones hay una constante presencia de personas con algún tipo de discapacidad motriz sobre todo de la tercera edad que están en riesgo de ser embestidos por automovilistas. Una persona que prefirió mantenerse en el anonimato explicó la ausencia de semáforos preventivos frente a la entrada y la ausencia de señalamientos sobre la avenida Las Palmas pues solo existen en el sentido que está pegado al hospital pero no del otro lado del camellón. ¿Qué pasa? Pues aquí mira entre los carros un día van a matar a alguien aquí, aquí deben de poner pintar las rayas hasta allá y poner una especie de un semáforo preventivo, amarillo nada más. Porque llega, es lo que estoy viendo que llega mucha persona con discapacidad. Miren se atraviesa todo el mundo, vienen los carros, miren, no hay alto, ahí miren, 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 aquí van a matar un día a una persona, semáforo en amarillo nada más uno chiquito. En este mismo nosocomio es claro que el camellón que divide la avenida Las Palmas frente a la entrada del hospital tampoco cuenta con rampas para discapacitados lo que dificulta el cruce y en el caso de las personas con sillas de ruedas los obliga a rodear el camellón y cruzar por un área que no está señalizada. En el caso del hospital de zona número uno del seguro social, aunque cuenta con rampas para las personas con discapacidad, las vialidades frente al mismo no marcan los saltos preventivos. Ni existen indicaciones sobre el paso peatonal que obligue a los automovilistas a parar para ceder el paso, lo cual es indispensable en las inmediaciones de cualquier hospital. Lo cierto es que en esta misma zona la mayor parte de las banquetas marcadas con rojo están invadidas de carros que aparentemente están estacionados por breve espacio sin que alguna autoridad de vialidad lo sancione o impida. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa. ¡Gracias!